De nueva cuenta, la industria restaurantera de Puerto Vallarta se verá afectada por las medidas tomadas por el gobierno del estado, donde se paralizarán los negocios no esenciales. Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac, región Vallarta y Bahía de Banderas, apunta que ellos no sufrirán tanto como los bares y antros que estarán cerrados en su totalidad del 25 de diciembre al 10 de enero del 2021, por las restricciones tomadas por la Mesa de Salud y Economía del Estado. Aún así, el presidente de Canirac comenta que se llegó en acuerdo con el gobierno del estado para que no se les perjudique sus negocios durante esta época de celebraciones decembrinas, donde el turismo es su fuerte. Nosotros en el caso de Puerto Vallarta se hizo una excepción precisamente por considerar que el único ingreso que tenemos en el destino es por el turismo y aparte que ha habido un mejor comportamiento que en otros municipios en cuestión del contagio y de los casos de COVID. En ese sentido, bueno, el gobierno del estado trató de equilibrar el tema de salud con el sistema económico. Sergio Jaime Santos recalca que aún con esta facilidad de trabajar normalmente durante esta restricción, no bajarán la guardia en cuestiones de medidas de bioseguridad para que en un futuro no vaya a haber decisiones más drásticas. Comenta que durante las fiestas las cenas serán muy familiares y conservadoras de no más de seis personas por mesa que no provoquen aglomeraciones en un ambiente tranquilo sin las grandes fiestas que se hacían en años anteriores y así la gente se puede ir contenta por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El gobierno del estado por su parte en las disposiciones publicadas ayer dice que tanto en la zona metropolitana de Guadalajara y en caso particular Puerto Vallarta se suspenderán eventos sociales y fiestas de fin de año en restaurantes, hoteles, bares, antros y salones de eventos. Para CPS Noticias, Ángel Martínez.